Hoy partió hacia Costa Rica el presidente de la Federación de Fútbol, en donde participará en un seminario impartido por la FIFA. Voy a un seminario de la FIFA en Costa Rica, ahí estaré estos dos, tres días, concluye el 27 y de ahí tengo un viaje para la reunión de la Comisión de Televisión y Mercadeo en FIFA. Así que el viaje tiene básicamente que ver con la FIFA y para asuntos relacionados con la capacitación de los dirigentes del fútbol y con alguna visión de la estrategia de Mercadeo y Televisión de la FIFA. La Federación tiene todo listo para el duelo ante Costa Rica, incluyendo la logística de concentración de la bicolor en San Pedro Sula. Estamos listos, todo está preparado, lo único que falta es hacer los tres puntos. No hacemos concentración con jugadores locales porque la mayoría de los jugadores que van a estar en este juego vienen del exterior y ellos vienen a Honduras cinco días antes de la fecha del juego porque así lo indica el calendario de la FIFA, que es una fecha oficial. En estos preparativos se incluye la distribución de sectores en donde se colocará a la afición de Costa Rica. Creo que hay 300 que vienen a sombra directamente con la Federación de Costa Rica y algunos 600 más que estarán en diversos lugares del estadio. Yo diría que habrán algunos mil a mil quinientos aficionados costarricenses en el estadio de San Pedro Sula para ese juego contra Costa Rica.